¿Cómo se fue en el encuentro César? ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Bueno, buenas noches. Primero, mi vida era un desastre. Mi matrimonio era un desastre. Yo era un desastre. Pero tengo dos personas que me aman mucho. Y, perdón si me olvido de lo demás, pero... Como era un desastre, dos personas vinieron y me regalaron la entrada para el encuentro. Que esa ha sido mi mamá y mi papá, Ramón, que estaba allá. Todo esto yo se lo dedico a ellos. Y adiós. Es bueno. Porque yo andaba en mal los caminos. Yo era un drogadicto. Era una persona que el vicio me podía. Y ahora, mamá, mi papi... El Señor me hizo ganas. Y no me dio droga, mamá. Y voy a ser el hijo que vos querés. Y, mi amor, te pido perdón si te tratas como un animal. En el encuentro del Señor me enseñó a amar, me enseñó a perdonar. Me enseñó a vivir la vida. Y le digo a todos esos chicos que andan perdidos, divagando ahí. Que no divaguen más. No sabes lo que se están perdiendo. No sabes qué lindo que Dios entra en tu vida. Qué lindo. Y que te haga un nuevo. Ustedes saben como me hizo a mí. Tremendo. Y le doy gracias a Dios por todo eso. Y le doy gracias a Dios por todo eso.